¡Hola! ¿Cómo andan? Gente, bueno, en el día de hoy tenemos un video de cumpleaños porque mañana, no mentira, mañana no, el domingo, hoy es viernes, cumple Gonza. Gonza, que si no lo conocen, cosa que dudo, es mi novio que cumple 27 anitos. ¿Qué vamos a hacer en este video? Yo me acuerdo que una vez hice un video que no sé cuántos años cumplía Gonza, así que vayan a buscarlo porque fue hace bastante, en donde le hacía una torta de cumpleaños, así que si no lo vieron vayan a verlo. Hoy voy a volver a hacerlo. Esa fue la única vez que lo hice, por lo menos para YouTube, no recuerdo si le he hecho. Creo que esa fue la única torta así casera que les hice para su cumpleaños. En otras ocasiones se la he comprado o se la hacía a su mamá. Otra vez yo dije, este año vamos a hacerle una torta con mis propias manos. Les voy a ser honesta, en realidad todo esto surge porque donde yo le iba a comprar la torta, está cerrado por vacaciones, me recabió. Y dije, bueno, ya fue, la hago. Pero no la iba a hacer. Ya fue, la hago, grabó un videíto. Vamos a ver cómo sale. La verdad es que me da mucha presión, me da un poco de vergüenza porque no sé si me va a salir rica, porque la verdad que no suelo hacer tortas en mi vida diaria. Y esto es una torta que la va a comer gente, ¿me entendés? La gente que le invita a su cumpleaños va a comer esta torta. Y yo tengo miedo de que me quede horrible. Y bueno, una cosa es que aún me queda horrible, lo como yo. Otra cosa es que aún me queda horrible, que lo come otras personas. Por eso no me gusta hacer este tipo de cosas. Este año me la juego. Me la juego, voy a hacer una torta. Y encima de eso, una torta que no hice nunca en mi vida, voy a hacer un cheesecake. ¿Cómo se hace un cheesecake? La verdad que no tengo ni puta idea. O sea, yo sé que es de las tortas que más le gustan a Gonza. No suele comer tortas, no suele comer ningún tipo de chocolate, dulce de leche. La típica torta. Él le gusta otro tipo de tortas y ni siquiera tanto. O sea, como que no es muy fan. Y el cheesecake es una de las tortas que a Gonza le gusta, le apetecen. Entonces dije, bueno, voy a hacer un cheesecake. No me suena que el cheesecake justo sea particularmente la torta más fácil del mundo de hacer. Pero nada me va a detener y yo el cheesecake lo voy a hacer. Va a salir bueno. Lo voy a hacer tranquila y con mucha dedicación. Acá tengo en mi mano mi recetario. Yo me anoté una receta de cheesecake. Quiero que sepan que yo lo que busqué, lo busqué en TikTok y puse en el buscador. Receta cheesecake fácil. Y me apareció una receta de cheesecake que la verdad no parecía muy complicada y no necesita horno. Entonces dije, bueno, problemas de cocción no voy a tener. Y me anoté el paso por paso. Igual tenemos bastante cosas para hacer, como estarán viendo. O sea, acá están los ingredientes y los pasos. Tampoco que se hacen dos minutos. Pero me veo con fe como para lograrlo. A continuación me voy a poner a pesar todos los ingredientes y ya tener todo listo para el próximo clip. Así no los aburro. 280 gramos de galletitas de vainilla. 110 gramos de manteca, una cucharada de gelatina sin sabor, tres cucharadas de agua, 200 gramos de queso crema, 180 gramos de leche condensada y 200 gramos de crema de leche y esencia de vainilla. Mermelada de frutos rojos o mermelada que quieran, una mermelada para ponerla arriba. Eso es lo que necesitamos. Así que vamos a empezar a hacer el cheesecake, ¿ok? Bueno, ahora sí. Tengo acá todos mis ingredientes pesaditos. Tal vez haya alguna que otra galletita, menos porque mi amor fue un par. Lo que amo de este recetario es que vos lo apoyás así. Es como que ahí tenés toda la receta. Es como súper cómodo, mucho más cómodo que andar con el teléfono. Bueno, yo voy a estar usando este molde, que en realidad en casa lo usamos para tarta, pero no tengo ningún otro molde de torta. Es lo único que tengo, pero para un cheesecake creo que va a quedar bien. Por ahí no es muy alto, va a quedar medio bajita la torta, pero es lo que hay. O sea, voy a usar esto porque no tengo un plan B en este momento. Quiero que sepan, la Sofía del pasado o la Sofía de aquel video haciéndole una torta de cumpleaños a mi novio del 2005, porque la verdad que no sé, no, no, en 2005 yo claramente no, pero muy viejo. Se va a reivindicar con este video. Igualmente a mí la torta ese día me había salido bien, pero esa era la Sofía inexperimentada. Esa era la Sofía que no sabía cocinar, era la Sofía que no vivía sin sus padres, ¿entendés? Ahora estamos enfrente a la Sofía que vive sin sus padres y que ya sabe cocinar bastante más que en ese momento. Entonces yo con esto ahora me tengo mucha más fe. Es más, les digo, en este momento, en la miniatura voy a poner una foto de una torta toda desmadrada, como si me hubiese salido mal para hacer clickbait, que entren a guardearme pensando que soy un inútil y que me salió mal. Pero les va a caber porque me va a salir bien. Lo primero que tenemos que hacer, procesar las galletitas, mezclar con la manteca en dos partes y refrigerar. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Muy sencillo, así que yo acá tengo la procesadora. Y acá tenemos las galletitas que son un poco menos de las que dijo la chica porque me comí un par. Si no tenía que abrir otro paquete y me daba paja. Si veo que me faltan, le agrego. Mientras voy a calentar la manteca. La tenemos, muchachos. Esto me tiene que alcanzar para cubrir toda la base de ese molde y encima que sea medio alto, ¿no? Qué paja. Bueno, ya fue. Ahora probamos. Ahora tenemos que mezclar las galletitas. Va a ser la base de nuestro cheesecake de vainilla con un poquito de la manteca, que la chica la hacía como de a dos partes. Acá tengo la manteca. Voy a ponerle un poquito de la manteca. Se tiene que formar como un masacote. Vamos con la segunda. Y ahora es cuando voy a descubrir si me quedo corta con las galletitas o no, porque voy a pasar esto, que sería la masa ahí. Va a la base, no a la masa, a la base. Es como una masita de manteca. Vamos a probar en una de esas. Es una ilusión óptica que pienso que no entra y cabe perfectamente, pero para mí me voy a quedar... Ojo. Ay, no sé. A ver, cubrir todo el coso lo cubre. El problema, cuando vos cortes esto, va a quedar refinita la parte de abajo. Yo creo que se la van casi. A veces depende de los gustos. Si alguien quiere una más gruesa, otros quieren una masa más finita. Bueno, gente, acá tengo mi base. Que puede que esté medio finita, pero... Arrancamos bien. Está bastante perfecta. Mirá, eh. Pero ahora la mandamos a refrigerar. Este chisque va a ser el mejor chisque que haya hecho yo, porque es el único. La receta continúa de la siguiente manera. Hidratar gelatina con agua y refrigerar. Esto que no sabía que existía es gelatina sin sabor. Y a esto lo tenemos que dejar como hidratado. Una cucharada de esta cosa y tres de agua. Yo lo que no entiendo cuando dicen cucharada es cuál es la vara. Voy a tomarlo como esta. Porque como que esta es diminuta. La verdad no sé. No me gusta que haya una cucharada, porque no sé qué cuchara. Bueno, ahí. Bueno, ahí le puse el agua y como que la enseñaron a la mezcla. Bueno, ni idea. Y ahora como que hay que mandarlo a la heladera. Quedó como con muchos grupos. Batir queso crema y agregarle la leche condensada. Yo el queso crema lo tengo acá afuera porque decía que tenía que estar a temperatura ambiente y yo lo tenía en la heladera, entonces lo dejé acá afuera un rato. Ahora hay que batirlo. Cosa que no entiendo para qué. Si no hay que agregarle nada, pero después hay que agregarle la leche condensada. Bueno, no importa. Chicos, no me electrocuté de milagro. Porque yo el único batidor que tengo es este, que es el de la mini pimer. Estaba intentando poner estos cosos en un agujero que no era y lo tenía enchufado. O sea, literalmente me podría haber muerto. Solo estoy acá haciendo esta torta porque Dios quiso, porque si no, no entiendo por qué. Pero bueno, voy a batir el queso crema que acá lo tengo. Y después le agregamos la leche condensada. Qué rica que es la leche condensada. Quiero una explicación de por qué la leche condensada es tan rica porque no entiendo. La leche condensada. Es muy rica. La voy a agregar. Demasiado espesa, boludo. Batir crema con esencia de vainilla y agregar. O sea, aparte tengo que batir la crema. Tipo, la crema que es para batir. El único bowl que tengo para batir es el que acabo de usar para lo que acabo de hacer. Bueno gente, hubo un pequeño inconveniente en el que yo fui muy confiada a mí a la cena. Sabiendo que tenía esencia de vainilla. Yo estaba segura que tenía esencia de vainilla. Y no tenía esencia de vainilla. Y entonces ofreció a ir a comprar su esencia de vainilla para su propia torta de cumpleaños. Y mientras yo aproveché y limpié la mesada porque era un desastre. Y yo no les dije, pero cuando empecé a hacer esta torta dije, además de que la voy a hacer bien. Y me va a salir bien. Me voy a proponer hacerlo de manera ordenada. Porque siempre que hago cosas de cocinada, en el momento no me doy cuenta. Tipo, y no pienso en el orden. A un desmadre total. Y después me quiero morir porque lo tengo que ordenar todo. Entonces aproveché este espacio publicitario. Mientras Gonza me consigue esencia de vainilla, que espero que me consiga. Limpié la mesada y ordené todo. Y dejé la crema en la heladera por si, no sé, se calentaba y después se me cortaba toda. ¿Y saben lo que estaba pensando? De por qué no me gusta hacer tortas que va a probar otra persona. Porque no la puedo probar antes de... O sea, yo no puedo saber si la torta está rica antes de que la pruebe otra persona. Porque no la puedo cortar. La torta se sirve entera. Si tú estás cocinando unos fios con tuco para alguien, los podés ir probando. Y ves que están ricos, ¿me entendés? Una torta no. La torta la haces y recién la probás cuando la servís y la cortás. ¿Qué la pruebo? Yo primero, si está fea, le digo que no la coman. ¿Me entendés lo que te digo? Como que no la puedo probar. Obviamente los voy a grabar cuando la probemos. Le planteemos el feliz cumpleaños y todo eso. O sea, ustedes van a saber si está bueno o no. Pero bueno, tiene ingredientes que la verdad no pueden fallar. O sea, ¿por qué me quedaría fea? No sé. Bueno, chicos, miren lo que tenemos. La esencia de vainilla. No sé qué tan fundamental era, pero bueno. Yo quiero hacer todo el paso a paso. Ay, no sé cuánto ponerle. Igual la típica que le puso. Siento que eso es un montón. Tengo mucho miedo que se me corte la crema porque no me acuerdo si alguna vez en mi vida hice esto. La chica dice mezclar hasta que duplique su tamaño. Te vas a asustar cuando haga esto igual. Te vas a ir corriendo. No está funcionando. Ahí se va. Bueno, ahí creo que duplicó su tamaño. Tengo miedo que se me corte. Así que como no estamos haciendo crema chantilly, esto no es con azúcar. Tampoco va a florecer tanto esta crema. Ahora creo que lo que hay que hacer es agregar lo que hicimos antes, que lo tengo acá. Que es el queso crema con la riquísima leche condensada. Siento que es como un montón de cantidad. O sea, me va a sobrar un montón de esto porque en el molde no hay tanto espacio como para poner toda esta cantidad de cosas. Ah, literalmente se solidificó. Acá tengo la gelatina que no se ve, pero porque nada, es transparente. No se cae. Se solidificó. Ah, pero está completamente dura. Y yo lo puse en un recipiente de plástico que no lo puedo poner en el microondas. Lo tengo que pasar a uno que pueda calentar. No, esto no tiene que suceder. No hay chances de que esto tenía que suceder a la chica del TikTok. Esto no le sucedió. ¿Qué? No sé, yo lo voy a meter a calentar. O sea, yo entiendo que la gelatina es así. Es gelatina. Pero tan rápido. Tipo, lo puse 10 minutos en la heladera. Pero bueno, por ahí eso le da el espesor a esto que yo digo que lo siento como muy líquido para hacer un... Ahora con la cámara les voy a mostrar bien, pero lo siento muy líquido como para hacer el coso del cheesecake. Igual yo sé que con la heladera, tipo, esto va a tener un día entero de frío en la heladera. Con la heladera se va a re solidificar porque si no, o sea, desmoldo la torta y toda la pasta del cheesecake se me va a caer para abajo. Ahí tenemos la gelatina que la calenté y ahí sí quedó toda líquida. Ahí tengo lo del cheesecake que para mí está muy líquido. Está un poco espesito, pero me hubiese gustado que esté más espesito. Vamos a ver si con esto de la gelatina y la heladera se solidifica un poco más. Lo que hace la chica, aparte, antes de mezclarla, le pone de la mezcla esta, le pone un poquito a la gelatina para no ponerla, tipo, toda caliente ahí. Como para que se atibie, se ponga todo como más de una misma temperatura y no ponerla, tipo, tan caliente. Y le voy a dar una última batidita con la batidora. Acá tengo la base que quedó bastante... La galletita como que no sé si le falta manteca o qué, pero como que se hace como medio anicos, básicamente. Y acá arriba le voy a tirar lo que acabo de hacer. No, está muy líquido. Ay, 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 que poca fe le tengo a esto. Está como muy bajito. No me gusta cómo va a salir esto. Estoy volviendo a hacer, tipo, los dos procedimientos que hice anteriormente. Le voy a tirarle más relleno porque esto, tipo, está muy líquido y, aparte, hay muy poquito, siento. Como que tendría que llegar hasta el tope para mí. Entonces voy a hacer un poquito más de lo blanco, del cheesecake. Se lo voy a agregar por encima. Bueno, gente, la voy a dejar en la heladera. A ver si con el frío surge algún tipo de magia que esto se... O sea, hago así y literalmente se tambalea todo la crema esa. Yo siento que esto debería estar mucho más espeso. Para mí mezclé poco la crema. La voy a dejar en la heladera una hora y la voy a venir a ver. A ver si se pone más duro. Porque miren. ¿Ven cómo se mueve? Después pensá que esto yo lo tengo que desmoldar, cortar, servir. Tiene que estar bien compacto, como bien... No puede estar así de líquido porque se desmorona todo. Pero tal vez con el frío suceda. Voy a esperar. Si se pone así durito, le pongo la mermelada. Y si no, literalmente mañana la hago toda de nuevo. Bueno, gente, cambié de opinión. No voy a esperar a que se solidifique para ponerle la mermelada. Porque siento que si eso se solidifica y después le quiero poner la mermelada, la chica lo mezcla como con un palo y le queda re estetic. Y como que va a quedar mal. Como que va a estar todo sólido y yo voy a querer mezclarle la mermelada. No, ella lo hace ahora, lo de la mermelada. Aunque a ella le quedó más espeso que a mí. Pero yo también lo voy a hacer ahora. Bueno, acá tengo el coso. Que igual se está solidificando un poco y estuvo nada más 10 minutos. Acá tengo la mermelada. Que esta es de dulce de frutos del bosque. Así que supongo que va re bien con el cheesecake. Voy a usar esta. Ay, no quiero que se me hunda. Chicos, ¿cómo se pone esto? O sea, ¿cómo lo esparzo? La chica agarra un palillo. Ella agarra un palillo y como que hace así. Pero el tema es que lo hace como más estetic de lo que yo lo estoy haciendo. Ella hace así con el palillo y no saben lo linda que le queda la mermelada. Estoy haciendo lo mismo. Me queda horrendo. ¿Ustedes pensaban que esto terminaba en la torta de cheesecake? Pues no a mi siela. Como el cheesecake es una torta que por ahí no le gusta a todo el mundo. A mí me gusta, pero hace poco antes no me gustaba. Por ejemplo, vienen mis hermanos o compañeros de Gonzo. Yo sé que ellos no comen cheesecake. Entonces voy a hacer una segunda opción por si alguien de los invitados quiere comer otro postre. Voy a hacer unos postrecitos individuales de chocotorta. El problema es que no tengo recipiente para ponerlos. O sea, lo único que se me equivocó fueron estos vasos que son tipo vasos de whisky. Pero me parecían bastante grandes. Tengo cuatro de estos y después fui recolectando algunos frasquitos más chiquititos. Así que nada, voy a hacer unas postres individuales de chocotorta. Lo primero que voy a hacer es el mismo procedimiento que hicimos con el cheesecake. Voy a triturar las chocolinas para hacer como piso de chocolina, piso de la mezcla, piso de chocolina, piso de la mezcla y fin. Pero en vez de poner las chocolinas como luego en vaso, las voy a triturar todas y voy a hacer como hicimos con el cheesecake con la de vainilla. Como que no pensé bien cómo hacer esto. No tengo un plan exactamente. Lo que voy a hacer es ponerle el piso de chocolina y a eso le voy a ponerle un chorrito de leche y lo voy a aplastar. Como hicimos con la manteca, pero en vez de manteca, la leche. En mi mente tiene sentido. No, mejor le pongo la leche directamente. Acá hay que se arme ya como una pastita con la leche. Y eso lo tendría que haber hecho mientras lo procesaba. Soy un imbécil. Voy a tener que ir nuevamente a procesar esto. Bueno, ven, ahora agarro el vaso, le pongo, lo aplasto y queda como un piso de chocolinas. Jamás en mi vida me puse a pesar esto para hacer una chocotorta. Siempre como que intento poner partes iguales de dulce de leche y de queso crema. ¿Pueden creer que a Gonzalo no le gusta la chocotorta? Y ahora voy a mezclar para que se forme la pasta de la chocotorta. Ahora otro pisito de chocolinas. El vasito queda re estéril. Le voy a agregar unos chips de chocolate que tengo por acá en mi casa, de paso. Y un poco de las galletitas trituradas. O sea, como que se hunde un poco los pisos de galletita con la mezcla. Pero bueno, es lógico que eso va a pasar. Y ahí arriba quedó con los chips y un poquito de galletita. Y así voy a hacer todos. Iba a hacer uno más, pero no me alcanzaron las galletitas. Hice seis de chocotorta. Y ahí tenemos el cheesecake. Sigue hablando, para que sepan. Ahora el problema es esto. Así que me voy a poner a limpiar todo. Es un quilombo total. Y acá adentro están los regalos de bonza. Y esta mochila estuvo ahí, literalmente, toda la semana. Dije, ¿para qué los voy a esconder en un placar que es más probable que los vea después y les cuento qué le compré? ¿Qué mejor que dejar mi mochila en el medio del living durante toda la semana? Gonzalo, en ningún momento se le va a ocurrir abrirla. Y en ningún momento se le va a ocurrir que los regalos están acá adentro. Excelente jugada. Todo limpio. Todo limpio y ordenado. Dios, qué satisfacción que esto haya estado tan desordenado y que quede así. Me dio mucha paja, pero lo vale, lo vale. Hola. Es el siguiente día. Me levanto hace un rato y es la hora de la verdad. Estuvo toda la noche en la heladera, pero yo creo que si sigue líquida a esta altura no se va a poder desmoldar. Así que acompáñenme a descubrirlo, ¿ok? Chicos, se la ve bastante firme. Miren, no se mueve. Voy a tener que probar si esta torta se puede. Si va a poder desmoldar hoy en la noche o se va a caer todo. Porque no puedo esperar hasta la noche y darme cuenta recién ahí que no hay tal torta. Voy a hacer como que la voy a desmoldar un cachito como para ver si se sostiene. Aguanta. Ok, 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 ok. No sé, igual le quedan muchas horas de heladera todavía. Así que, bueno, le tengo mucha más fe. Voy a confiar en esa torta. No voy a comprar ninguna torta. Voy a confiar en mi cheesecake. Por ahí le agregué más mermelada ahí a último momento. Por ahora no la quiero tocar. Hoy fui, compré para después ponerle. Este para decorar que dice feliz cumple. Esta y los numeritos. 27. Así que después la vamos a decorar con estas cositas. Que aguante y que la torta no sea un fracaso. Bueno, gente, última cosa que me quedaba pendiente de la torta que era ponerle un poco más de mermelada que iba a esperar a que se endurezca. No la quiero cagar. Acá tengo otra mermelada que esta es de frutilla. Bueno, esta vamos a de fondo limpiando la cocina para recibir a sus visitas. A ver si la acabo o no. Igual está asteric. El cheesecake por lo general lleva, como digo, una capa de mermelada. La vida es una, así que le voy a echar. La voy a esparcir bien. Aparte esta tiene una consistencia más líquida que la otra. Va a ser más fácil, me parece. Pero me tapa todo el asteric que me había quedado abajo. No, la arruiné totalmente con esta mermelada. Me acordé que tengo arándanos en el freezer. Y tengo esto que es tipo un mix de frutos. Pero le puedo tirar por arriba. Tipo, yo le quería tirar por arriba algo para que quede más linda. O sea que no tengo lo suficientes como para cubrirla toda, que sería como lo ideal. Siento que lo único que voy a generar es seguirla cagando. Las personas que pensarán que esta torta está fea son personas que no saben apreciar el arte. No, está re bonita. La intenté poner más prolija. Me gusta, no. Estaba viendo si dejaron el freezer o la heladera porque se está derritiendo todo. O sea, ya no se puede levantar así como antes. No, desmoldar esto va a ser imposible. Si no, cortarla directamente ahí. Va a ser un problema para la Sofía del futuro. Bueno gente, llegó el momento de la verdad en donde vamos a tener que desmoldar la torta, ponerle las velitas y ver qué pasa. La puso un ratito en el freezer. Yo siento que esto van a pasar dos minutos y se va a desmadrear y se va a quedar todo. Ay, buba. No estoy preparada para hacer esto. Yo la tengo, te dije. Y ahora es la chica que no confía en mí. Vamos a decorarla. Sosténela en alto así la gente ve. Feliz cumple 27. ¿Lo puse bien o lo puse al revés? No, pero no se ve el feliz cumple, volumen. Sí que se ve. Bueno, dale, vamos. Llevarlo a la mesa. Gonzalo a la torta antes de que se desarme. Salute, felicidades. Va a ser como el meme del chico malabandona. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Gonzalo. Que lo cumpla feliz. Feliz. Feliz, feliz. ¿Cómo estás? ¿Me diste los tres deseos? Desaparecí, desaparecí. Ah, pero ¿era antes de soplar? Sí. ¿No pediste? Solo pensé en River, pero... Tres tienen que ser. Fue por los colores, boludo. Fue como... Tres tienen que ser. Fue marketing. Pensalo de nuevo. Te quedan dos. Feliz, feliz en tu día. Ojalá que te pise un tranvía. Ay, no me acuerdo cómo siga. Que no haga tanta podridad. Y que cumpla para atrás. Así de cumplirás. ¿Que lo voy a cumplir para atrás? Sí, sí, sí. A esta raya es bueno. Claro. Sí. Ah, una velita por decir. Un deseo por ver. Muy bien. Ahí va. Ay, no, no, no. Está bombo. Dale, dale. Muy bien, bien, bien. Que no se cae. No, no, no. Tremendo. Está perfecto. ¿Está bien esta porción o algo? Sí, dale. Sí, 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 sí. Perfecta. Está riendo. Muy bien. Y aquí es el cumpleaños primero. Hola chicos, ¿cómo están? Le robé la cámara a Sophie. No me sigan, síganme. Soy la hermana Kuki YouTube. Miren mi outfit. Mi outfit de hoy fue esta pollerita. Muy bonita. Me queda grande. Le tuve que hacer esto porque me quedaba grande. Esta remera, que es muy larga. Que me gusta que sea larga, pero en este momento la quería corta. Entonces, ahí. Las botas. Estoy muy roja porque tengo mucho calor. Gonza, feliz cumple. Te queremos mucho. Todos dijeron que está muy rica la torta. ¿O no? Que está muy rica la torta. Está más rica que la de Betula. Más rica que la de Betula. Esa es la opinión más importante. Increíble. Muy rica. Bueno, la voy a probar después de tanto misterio que no tengo ni idea cómo está. Está muy rica, en serio. Una casa tiene muchas... No, no. No, no. Más duro, no. Más normal. Más brillo. Estas cuatro paredes. Estas cagas con si la palabra le cambió. Diciéndonos en el lugar donde vimos, en los caminos, no nos daban. Tuvimos que robar una mesa. Primero. Tienen seis números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienen seis lados. Lado, lado. ¿Por qué decía uno, dos? Muy importante. Lino. ¿Qué fue eso? Che, ¿y el tiempo, boludo? El tiempo. Hace cinco minutos. ¿Te hago pasar con otra persona? ¿Soy un impostor? Estafa. Me voy, voy a salir a la noche, me pongo unas buenas. Botas. Botas. Me voy a bañar, me paso el. Jabón. Me saco todo y es en las buenas. Soy rey. Nerd. No. El inteligente. También soy muy aburrido. No, como antes. Solo. Pero otra palabra, pero como que me mirás y... No, no. Asombroso. ¿Qué tal es asombroso? Ahora tengo toda la bebida en la... El área. La ciudad de los enamorados. Ciudad. París. La torta tiene... Dulce de leche. Queso. Queso. Arándalo. Chocolata. Dulce de leche. Huevo. Arina. Muy despierto te deja. Café. Azúcar. No, pasamos el café. Asado, carne. La carne en la... Asadera. Parrilla. Horno. Después de comer siempre está para un... Postre, café. Sí, pero ¿cuál? Un ristret. Helado. Sí. Para que no haya... Para rasos. Ah, para rasos. Sorry, sí. A las viejas le encanta cantar música. Usaba... Sandro. Lo utilizaban los vikingos para... Hacha. Ponemos un recuerdo de nosotros dos... Atrás de un vidrio. Oto. Ah, sí. Cuadro, cuadro. Está en la selva y... Es un animal. Sí, es un animal y podría... Te cava piñas. No, sí. No, no, no. No, 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 no. Bueno, gente, cumple 11 ya estaría finalizando, que en realidad no, porque mañana vamos a ir a festejar con su familia, bueno, en realidad hoy, son las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana del domingo 7 de enero y a la tarde vamos a ir a festejar con su familia. Esta fue como festejo más con amigos. Gonza se había ido a bajar a abrir a la gente que se fue y yo dejé mis regalitos acá en la cama para hacerlos ahora. Bueno, ¿por qué querés empezar? Es todo ropa. Con Gonza nos regalamos ropa porque a los dos nos gusta mucho la ropa, así que decidí regalarte todo ropa, que no quería regalarte todo ropa, pero no se me ocurrió nada más, sinceramente. De eso tengo algo para decir que vos decís siempre, a ver si te das cuenta. ¿Será de Bo Leveni? ¿Qué es? ¡Ew! Épico. Está muy bueno. Épico, bro. ¿Vos qué decís siempre de tu cumpleaños? Literal. Ay, Dios. Siempre te decís. Entonces dije, bueno, esta vez no. Tengo el karma de los que ocurrimos en enero que mis regalos más frecuentes son. No digo que sea un mal regalo, es un buen regalo. Pero siempre todos los años te regalan lo mismo. Siempre me regalan ojotas y mallas. Por la época de la época. Todo el día de cumpleaños. Y Gonza siempre dice, nunca me regalan buzos, tipo abrigo, porque es enero, entonces nadie me regala abrigo. Yo tengo mucha ropa, como Sofí, mucha menos que Sofí realmente. Y lo que más tengo son remeras y mallas y chinelas. Bueno, ahora tenés un bucito nuevo, pero dale. Chinelas tengo, o sea, cada día de día puedo usar una chinela diferente. ¿Por qué te he dicho la palabra chinela? Nunca en mi vida me regaló un buzo. Mirá, boludo. ¿Qué? Increíble. Ah, algo más robusto. Ah, yo tiene pelo de... Bueno, dale. Épico, pero lo voy a cambiar. Ah, lo puedes cambiar. ¿Lo puedes cambiar? Me encanta, lo voy a cambiar. No, pues, muchas gracias. Sigo. ¿Qué tenemos por aquí? Esta marca es buena. Me escabullé en tus likes de Instagram. Me escabullo. Agarré sus likes de Instagram porque no sabía qué chota comprarle ropa. Y le saqué una foto con mi celular, tipo, le saqué una foto a su pantalla de sus likes de Instagram de la ropa última que había likeado. Y esas cosas, esas dos cosas, le diste like. No, no, ya me gusta. Ah, esta sí, me encanta. ¿Por qué? Esa sí, esta, no. ¿La hace le diste like? A esa también le diste like. Pero esta no me acuerdo cuál es. Le diste like a las dos. No, épico, épico. Hacete cargo a lo que le das me gusta. A ver, tenés dos boxy más. Porque ahora vamos a querer usar... Ahora tengo un millón de boxy. No sé la cantidad de boxy. No, no tenés un millón. No, algo me re gusta. Ay, boludo, me siento tan mal. Odio que me hagan regal. Dale, vos. Me siento muy mal, boludo. Yo también tengo que dar algo en este momento. No, es tu cumpleaños. ¿Por qué hiciste todo este esfuerzo por mí? Dale, o sea. Mira qué colorazo. Bueno, bueno, bueno. Épico. Tenía mucha ropita. Épico. No, gente, no les puedo explicar. Esto, el buzo anterior y estas dos primeras. Esto es lo que yo quiero en esta vida. Pará, queda más. ¿Cuál es tu otro problema cuando te estás vistiendo últimamente? No, no quiero ser. No importa si no decís lo que es. Bueno, vale. Tengo mucho cuidado. Pero últimamente estás como, para mí, con algo más recurrente. Que hace bastante que te digo. Te tenés que comprar de tu talla. Ah, iba bien, men. Estamos en la vacunación de día. No tengo patrones de mi talla. Es que no sé cuál es tu talla igual. Ah, con todo el que es. Pero se pueden cambiar, así que no importa. Pero yo te lo dije. Sí, pero no. Compré otro talla, nada que ver. Te compré 1.38 porque yo los vi enormes. Te compré 1.38 y te vas a más 40. Ok, bien. Ah, men. ¿Por qué tanto? Me va a cenar, soy otro. No, no, no. Dale. Te renovó el vestidor, mon. Me hace sentir mal. Dale, ¿qué te hace sentir mal? Si vos en mi cumpleaños también me das regalos. Porque quiero retribuir todo. No, hay que retribuir. Pero es un montón, boludo. ¿No te das cuenta que solamente lo que ya recibí estaba bien? La torta ya estaba bien. Literal, boludo. Y... Épica la torta. Sí, no tuviste mucha reacción, así que reaccioná ahora. A todo el mundo le re gustó y a mí me re gustó. Que es lo más importante porque es mi mundo. Sí, después vení y me dijo que estaba muy bonita. No, no, no. Los que me gustaban, que había visto en la página, no estaban. O sea, te tuve que elegir de lo que había ahí. Pero me fijé los colores, tipo, que no sé. Bueno, nada. Estoy grabando un montón. Ahora vamos a mirar los pantalones y no hay más regalos. O sea, esos son todos los regalos. No, 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 no.